Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de la dieta que deben seguir los ciclistas aficionados. Y os voy a explicar por qué separo ciclistas aficionados o amateurs de los ciclistas profesionales. Os lo voy a explicar claramente en el vídeo. La principal separación es porque la práctica deportiva del ciclismo de manera aficionada o amateurs sin participar en ningún tipo de competición es un ejercicio prolongado que se realiza de manera más o menos continua, constante, sin roturas, por ejemplo sin sprints, para que me entendáis fácilmente. En el caso de la práctica deportiva del ciclismo profesional, las carreras, todos sabemos cuando las hemos visto por ejemplo en televisión o si las vemos en la calle, si vamos a ver una carrera, sabemos perfectamente que unos kilómetros antes de la meta se empieza a estirar ese pelotón, empiezan los sprints, a ver quién llega antes, quién aguanta más tiempo ese sprint, probablemente va a ser el que gane la carrera. Con lo cual, esa práctica deportiva que ya de por sí tiene un tiempo muy prolongado durante muchas horas, es decir, la alimentación tiene que proporcionar suficiente energía y recursos para mantener ese tiempo prolongado, resulta que cuando llega al final de la carrera tenemos que hacer un esfuerzo muy superior, un esfuerzo extra y nuestro cuerpo tiene que ser capaz de mantenerlo. Pero bueno, eso que ocurre en la práctica del ciclismo profesional o de competición, no ocurre en la práctica deportiva del ciclismo amateur, en el que esa cadencia del pedaleo suele ser bastante constante. Eso sí, tendremos que tener en cuenta qué días tenemos planteado un entrenamiento de llano, o qué días tenemos entrenamiento de montaña, porque esos requerimientos de esfuerzo no son iguales. El requerimiento de montaña es superior al requerimiento de llano, porque nos va a provocar, como digo, ese cambio en la cadencia o ese cambio en las necesidades de esfuerzo, que puede suponer también un cambio en esas necesidades de aporte de energía y aporte de nutrientes, principalmente de aporte de hidratos de carbono, que son los que nos van a proporcionar esa energía también durante la práctica deportiva del ciclismo. De manera que tenemos que tener en cuenta la alimentación habitual, que es muy importante en el caso del ciclismo. Y también tendremos que tener en cuenta la alimentación o cómo vamos a reponer esos nutrientes durante la práctica deportiva, durante esa sesión de salida, de ciclismo de carretera, por ejemplo, para mantener toda esa energía que se necesita durante un periodo de tiempo muy prolongado. Así que vamos a comenzar por la alimentación habitual. Una persona que practica ciclismo, si vosotros sois ciclistas ya lo sabréis, tiene gran importancia también el peso. A mayor peso que tenemos que desplazar, mayor esfuerzo tienen que realizar nuestras piernas, que son las que van a mover la bicicleta a través del pedaleo. Con lo cual es importante que no tengamos sobrepeso, que nuestro peso sea adecuado. ¿Y cómo prevenimos el sobrepeso? Con un aporte energético y de nutrientes apropiado para nuestras condiciones particulares. Es decir, no se puede generalizar la cantidad de energía que necesita un ciclista, porque dependerá de su talla, dependerá de su condición física y dependerá, por supuesto, de todas sus condiciones generales de la vida diaria también. Es un metabolismo basal y el metabolismo o de esas calorías que se queman a través del ejercicio físico. Muchas veces los ciclistas amateurs tienen reservados uno o dos días a la semana para salir a hacer bicicleta, porque requiere, como os he dicho, bastante cantidad de tiempo. Muchas veces son jornadas o son entrenamientos de más de dos horas o tres horas de duración, con lo cual esa jornada o ese tiempo que dedicamos a la práctica deportiva, al ciclismo, en las jornadas laborales a veces es difícil incluir y, sin embargo, en un día de labor se pueden incluir sesiones más cortas, igual de una hora, que en ese caso no necesitaríamos requerimientos especiales durante la práctica deportiva. Pero en las sesiones largas sí. Pero todo eso, por supuesto, que viene acompañado de la alimentación habitual, que debe ser equilibrada, debe ser variada y debe proporcionarnos la energía y los nutrientes necesarios para tener una buena nutrición. Algo que, igual en otros deportes que no son de tan larga duración, podemos no notar, serían los déficits nutricionales asociados al sistema inmune. Estos deportes de larga duración, sobre todo cuando no son profesionales, cuando son amateurs, pueden suponer que todos esos requerimientos aumentados que suponen esos entrenamientos de larga duración no estén perfectamente cubiertos con la alimentación y que algunos nutrientes esenciales para nuestro sistema inmune sean deficitarios porque no se están cubriendo adecuadamente. Y puede ser que sean personas que tengan mayor tendencia a coger resfriados, a coger algún tipo de infección. Que en el caso de que eso pasase con la práctica deportiva del ciclismo, habría que evaluar también esa dieta habitual, la que se sigue todos los días. Y ahora vamos a ver lo que yo creo que es más interesante en el caso de la práctica deportiva amateur del ciclismo, sobre todo cuando vamos a realizar sesiones de más de dos horas de duración. En ese caso debemos llevar esos nutrientes o esa glucosa o ese combustible que necesitamos que nos acompañe para poder reponer durante la práctica del ciclismo, que es algo que es muy fácil. Si no somos muy habilidosos o somos principiantes, igual nos puede suponer tener que parar a mitad de sesión para comer algo, pero normalmente los ciclistas son capaces de comer, de beber y de hacer muchísimas cosas más encima de la bicicleta. Con lo cual es algo que es muy sencillo. Por un lado deberíamos llevar bien relleno el bidón, la botella, que llevamos de hidratación, no solo con agua, porque una práctica deportiva de larga duración requiere reponer electrolitos también durante esa sesión de entrenamiento. De manera que debería ser una bebida deportiva que proporcione glucosa y que proporcione sales minerales además de agua, además de hidratación. Y también deberíamos llevar algo de comer, sobre todo que nos proporcione esos hidratos de carbonos rápidos o que nos proporcione también cierta porción de proteínas, evitando la fibra y evitando también las grasas o reduciendo la porción de grasa. Con lo cual nos podemos poner un pequeño sándwich, un pequeño bocadillo relleno de proteína, que pueden ser huevos, podría ser huevo cocido, especialmente yo diría que mejor huevo cocido que huevo en tortilla porque la tortilla si no está bien cuajada y vamos pedaleando al sol, normalmente estos bocadillos se llevan en la parte de atrás del traje de ciclista y les puede estar dando continuamente el sol y la tortilla puede ser un alimento de riesgo si alcanza altas temperaturas y no está bien cocinada, con lo cual no deberíamos llevar tortillas para las sesiones de ciclismo, mejor huevo cocido que está perfectamente cocinado. El huevo cocido lo podemos acompañar también por ejemplo de un poco de aguacate y el pan, evitar el pan integral para evitar ese exceso de fibra. También podríamos llevar frutos secos y podríamos llevar también frutas deshidratadas que se conservan perfectamente, no nos van a suponer ningún riesgo microbiológico y si nos van a aportar esos nutrientes que necesitamos a lo largo de la práctica deportiva, especialmente si va a ser larga. Y una de las frutas más recomendadas suele ser el plátano también, por ese aporte rápido que tiene de glucosa y bajo de fibra, porque tiene menos fibra que otras frutas como pueden ser las naranjas o las mandarinas que además nos requiere pelarlas, el plátano se pela rapidísimo y no tiene ningún problema para consumirlo encima de la bicicleta. Así que esas serían las opciones de comer, además sin olvidar por supuesto que la bebida deportiva o la reposición de electrolitos a través de la bebida que se vaya a tomar durante esa sesión de ciclismo. Como antes os he dicho, tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer llano, si vamos a hacer montaña o si vamos a combinar ambos. Vamos a separar los dos extremos. En sesiones de llano podemos centrarnos más igual en la hidratación y en las sesiones de montaña tendríamos que tener en cuenta que vamos a necesitar reponer más rápidamente también esas necesidades de glucosa porque el glucógeno de nuestros músculos se va a quemar también más rápidamente y por eso vamos a notar mayor sensación de fatiga en los músculos cuando ese esfuerzo es un poco superior en esas sesiones de montaña de manera que podemos priorizar también esos hidratos de carbono más lentos es decir, por ejemplo el bocadillo o los frutos secos para tomarlos antes de que vayamos a subir a la montaña es decir, vamos a darle un poco de tiempo al cuerpo para que los vaya digiriendo y nos los vaya aportando a nuestro cuerpo. Nos podrían servir también, por ejemplo, algunas barritas energéticas de cereales que también las tomamos media hora, por ejemplo, antes de llegar a la montaña de manera que tengamos esa reposición a lo largo de la carrera o de la práctica del ciclismo durante la sesión de entrenamiento así que espero que este vídeo os ayude a planificar vuestras comidas durante el ciclismo amateur, principalmente ciclismo de carretera porque en ciclismo de montaña también tendríamos unos requerimientos un poco más específicos que también me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios así que espero que le deis el like del vídeo por supuesto que os suscribáis al canal y veros a todos en los siguientes vídeos ¡Gracias!